Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Por los difuntos En acción de gracias a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad La Santísima Trinidad Gracias por ver el video. 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 Oración. Señor, mi alma, 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 Jesús se presenta como un signo de contradicción. Y por eso que está diciendo, yo les digo en verdad que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Tenemos que saber que este capítulo 4 de San Lucas, cuando él va a Cafarnaúm, cuando va, antes de esto, a Nazaret, cuando va al lugar, a su casa de origen, y entonces después pasará de nuevo por las otras regiones. No lo aceptan en su propia casa. Y por eso es que él está diciendo, les digo que ningún profeta es bien recibido en su casa, sería eso. En su patria, allí donde fue criado. Es como decir, pero hoy cuando te digo, mábane. Amba, es para la reñapó, jamó hoy para ello. José, ¿y dónde andas a islanderú? Ya María, ¿y dónde andas a islanderse? A veces, ¿verdad? Tu familia, todos los que están aquí alrededor. Ya yo puedo dar por la interinia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo nosotros enseguida queremos abajar? Queremos, entonces, como decimos, ñamó mirí, ñandera pisa acuerda. Es como decir, no nos queremos comprometer. Cuando alguien comienza a exigirnos, cuando alguien comienza a pedirnos algo, entonces nosotros preferimos recurrir a ciertos elementos donde nosotros podemos, entre comillas, digamos, podemos defender. Contra esa fuerza de la palabra que nos llama a una conversión, a esa fuerza de la palabra que nos llama también a una renovación interior. Y entonces, por eso ya Jesús se da cuenta que Él, después de anunciar el Evangelio, después de decir que Él es el ungido, que Dios le puso, verdaderamente, para anunciar, traer la vista a los ciegos, curar a los enfermos, anunciar el año de gracia de Dios, todo esto, entonces, la gente no quiere aceptar. La gente no comprende y no llega a entender. O sea, fíjense que estamos también en una comunidad judeo-cristiana, y donde el judaísmo también es la religión oficial y es muy fuerte. Y, por lo tanto, la comunidad cristiana, al reflexionar sobre esto, estamos entre el año 80, 90, más o menos, ¿verdad? San Lucas, el tercer evangelio sinóptico, ¿verdad? Que nosotros encontramos, entonces, está haciendo una crítica directa a esa comunidad judía, el judaísmo, que no está aceptando la buena noticia, que Dios ya se ha manifestado en la persona de Jesús, que este es el Evangelio, que tenemos que adherirnos y que tenemos que llevarlo adelante, sobre todo, como promesa cumplida, promesa de Dios que se haya realizado. Y, entonces, aquí, por eso el autor sagrado nos pone y nos hace recordar y pone en la boca de Jesús, les digo de verdad que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Es decir, Porque ya está el ungido entre ustedes y les trae esa buena noticia, es para vivirlo, es, entonces, para sentirse con la fuerza y la gracia de un Señor que nos quiere, que nos ama, y, entonces, desde ahora tenemos que actuar para que exista esa transformación y ese cambio, ¿verdad?, en la vida de la sociedad, en la vida del hombre. Y, entonces, por eso les pone este ejemplo. También Elías, también le pasó a Elías. Y, entonces, cuando te pone este ejemplo, ¿qué es lo que te está queriendo decir? Eso es lo que pasó en tiempo de Elías. Entonces, Elías tuvo que ser enviado a quién? Tuvo que ser enviado a una viuda de Sarepta de Sidón, que no era ni de su pueblo. A Porquepé, napejendusé. Porquepé, napejaboseipeñandellaroyeruréapeme. Estamos en tiempo de cuaresma, queridos hermanos, estamos haciendo este camino de cambio, estamos haciendo este camino de salvación, estamos escuchando la propuesta de Jesús, que es lo que nos está diciendo. Y hoy nos llama la atención y nos dice, ¿saben qué? En este tiempo de cuaresma, estamos en la iglesia, estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, el corazón de ustedes se está ablandando, ese corazón de ustedes está respondiendo a esa linda propuesta y enseñanza que Jesús nos trae para que hagamos un nuevo camino, ¿hacemos o no hacemos? Bueno, eso cada uno lo va a responder. O vamos a seguir siempre en lo mismo, vamos a seguir siempre entonces de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y así entonces también la palabra de Dios. Entonces, por eso la insistencia, esa gotita que cae, que cae, que cae, hasta perforar, dice la roca. Así también, si tenemos ese corazón duro, esa mente obtusa, cerrada, hoy es el momento en que la gracia del Señor tiene que trabajar y que nos tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, nos hace con esta comparación, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a Elías, le está pasando aquí a Jesús. Él que va, predica en su sinagoga, va a su patria y por eso Jesús lastimosamente saca esta conclusión, ¿verdad? Esta conclusión es bastante dura, ¿verdad? Porque entonces le está diciendo ningún profeta es bien recibido en su patria. Abab, ven o ven a iglesia. Abab, ven o llavose y añade. Y entonces, en el versículo 27, nos vuelve a presentar otro ejemplo. Y nos dice, muchos leprosos también había en Israel en tiempos del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue purificado sino Nahamán el Sirio. ¿Ves? Nahamán el Sirio, el que viene de Siria. Entonces, este es purificado. ¿Y por qué los otros no fueron purificados? Y porque justamente no aceptaron, no quisieron, no se abrieron a Dios, no se dejaron sensibilizar. Aopiare gola jeiñandejina. Estamos entonces ya en este tercer momento, ¿verdad? La tercera semana que hemos comenzado ayer, queridos hermanos, donde nos está hablando y nos está diciendo esta es la propuesta, esta es la riqueza del Evangelio. Tenemos que escucharlo, pero tenemos que adherirnos. Tenemos que hacer ese camino para poder cambiar. Y entonces le dice, así también como la viuda, ahora también este leproso, este leproso, Nahamán, que es un sirio. Solamente a él Dios le ha curado. ¿Y los otros? Y los otros nada. ¿Pero por qué los otros no pudieron curarse? No porque Dios no quería. Dios y cuáles, ¿verdad? Como nos está ofreciendo ahora en este tiempo de cuaresma la salvación y la gracia para que existan cambios verdaderos en nuestra familia, en nuestra sociedad, dejemos de ser corruptos, y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, acerquémonos a Dios y vivamos de acuerdo a sus mandamientos y propuestas, ¿verdad? Y aquí después, miren lo que pasa desde el versículo 28. Oyendo estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira. Y nos dice, queridos hermanos, esta es la realidad y ustedes nos quieren escuchar. Tantas veces he venido a ustedes, tantas veces les estoy llamando, tantas veces estoy golpeando el corazón, les estoy llamando a la puerta, como dice el Apocalipsis, pero peen a pepe, y se le dicen, pero jade pon a pem, se, hay mema a pepe, se, hay cuame, se, hay mema a pepe, se, hay cuame, y 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 después entonces continúa diciendo justamente que todos se llenan de ira, de indignación. Ma, y cocó, y se, hay cuame, 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 sigue diciéndose, miren lo que hace el pueblo, se levantaron, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte, eso está ahí en Nazaret justamente, ¿verdad? El monte del precipicio se llama, monte del precipicio. Y entonces, dice, le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero aquí termina, y esta es una conclusión muy interesante, pero Jesús, pasando por el medio de ellos, se marchó. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que la propuesta está hecha. O sea, yo, hay cuave EPM, pero no voy a ser yo que ahora, a balazo limpio, a latigazo limpio, a patada, les voy a convencer a ustedes. Yo vengo, y esta es una propuesta. Tiempo de cuaresma es tiempo de propuesta. Tiempo de cuaresma es un llamado a la conversión. Y entonces, cada uno tiene que ponerse ante Dios y tiene que decir, bueno, Señor, agradece, teinde. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras peticiones. Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra iglesia, para que confíe siempre en la palabra de Dios y la purifique su fuerza liberadora, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestro país, para que en este tiempo el Señor nos conceda la conversión del corazón, para construir una patria más justa, más fraterna y más cristiana, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los que están alejados de Dios, para que nunca se sientan discriminados y lleven una vida coherente, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los padres de familia, para que sean conscientes de la responsabilidad que tienen delante de Dios y sean purificados en esta cuaresma, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 el añadir de tantas vidas y adiviné tu abrazo gigantesco y sé que sus historias recibías por eso tu alta luz en vino y pan son signo y homenaje de la vida misterio de ofrecerte y recibirnos humanidad que Cristo diviniza que te daré, que te daremos si todo, todo es tu regalo te ofreceré, te ofreceremos esto que somos eso que soy, eso te doy bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad bendito sea el Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor esta ofrenda que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti y conviértela en el sacramento que ha de darnos la salvación por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados nos hacen imitadores de tu generosidad por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mando celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así padre al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la virgen madre de Dios auxiliadora de los cristianos los apóstoles los mártires San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa a nuestro obispo y a todos los obispos sacerdotes y a los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y atiende señor los deseos y súplicas de nuestra familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre en y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos rezamos la oración que el mismo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros En el mundo, danos la paz, danos la paz. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que el sacramento que hemos recibido nos purifique, Señor, y realice nuestra unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, en este día podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza. Para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti. Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor. Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza. Para dar testimonio vivo de tu amor. De tu amor. ¿De qué me vale Jesús? ¿De qué me vale Jesús? Ganaré el mundo si mi alma se pierde sin ti. Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. No, lo mismo seré si me construye tu amor. Mirar tu cruz. Fierdes sentido mi historia en mi ancestors70. Y van tras la gloria. Que no me faltes Jesús. Llena mi vida de luz. De luz. De luz. Jesús. Dios. Que no me faltes, Jesús En el silencio te abro mi corazón Queridos amigos, Ñandellara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos Además, con la sección Ñandellara Ñe Responde a tus preguntas Les esperamos a todos, conozcamos la Palabra del Señor No se olviden de activar la campanita y de suscribirse Ñandellara Ñe Caminando por la calle de Asunción voy cantando El coro de esta canción sonriendo a la gente sin razón como un loco Viajando voy contenta, saludando alegre Nada me puede quitar la paz Este gozo es de verdad La gente se pregunta qué les pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar Y el coro de esta canción me inquieta más y más Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre Eh, quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre, eh, quiere que seas libre Dios te ama y no quiere verte triste No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste Él quiere regalarte hoy la solución Él quiere llenar todo tu vacío con amor Dios te ama y quiere saberte libre Quiere verte preso en todo lo que te inhibe Quiere que abra tus alas y vueles alto Si nada que te impida nadie será salvo La gente se pregunta qué le pasa, no es normal Se la pasan sonriendo y cantando sin parar El curo de esta canción se te amas y más Yo tengo que probar, ay lo tengo que cantar Dios te ama, Dios te ama Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, ay lo tengo que cantar Dios te ama, ay lo tengo que cantar Quiere que tú seas feliz, feliz Quiere que seas libre, ay quiere que seas libre, ay Quiere que seas libre, ay ay quiere que seas libre Quiere que eres su hijo predilecta, te ama más que a nada, con todo y defecto, suma y agresión, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Quiere que eres su hijo predilecta, te ama más que a nada, como eres de aceptar, suma y agresión, su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama, quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, hey. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias!